¿Qué es el petroquímico? La demanda interna, atender todo el mercado nacional, en lugar de exportar crudo, el flujo de divisas sería mayor. Nuestro país exportaría valor agregado y con ese flujo de divisas se multiplicaría el valor de nuestros hidrocarburos. Se generaría mayor riqueza y se podría potenciar la planta industrial, el campo, la educación, la tecnología, todo lo que nos hace falta. Pero el papel que ustedes le están dando a México es el de un país bananero, exportar materia prima para importar los transformados. Sería muy irresponsable dejar a libre mercado esto que están haciendo, ya ni permiso, ni regulación, ni la mínima para las importaciones, ojalá fueran exportaciones de petroquímicos. La industria mexicana, los empresarios mexicanos se han visto severamente afectados por la entrega de nuestra petroquímica. La importación de los petroquímicos, lo digo para el senador Penchina, que se llena la boca diciendo que ahora vamos a dejar de importar los petroquímicos. No, la importación de petroquímicos no. La importación de petroquímicos obedece a que han venido cerrando las plantas petroquímicas. Se importan petroquímicos porque de 64 plantas petroquímicas que teníamos, hoy solo tenemos 15. Y esas 15 trabajan a media capacidad, deliberadamente. Y esas son las que ahora, con esta legislación secundaria, están entregándose a remate. Las demás se pararon, se chatarrizaron y se le dieron a sus cuates. Esa es la verdad, como recientemente a Antonio del Valle le dieron pajaritos. Dijeron que al entregarse las plantas a la iniciativa privada, se iba a detonar la inversión privada, iba a aumentar la producción, porque Pemex ya no podía con tantos gastos. ¿Y qué fue lo que pasó? En 20 años no se detonó la inversión privada. Lo único que se detonó fueron las importaciones de petroquímicos, que en relación al valor, el valor de las importaciones es mucho mayor que el valor de nuestras exportaciones. Y tenemos una presión en nuestra balanza comercial por estas decisiones neoliberales estúpidas. Porque si no tuviéramos petróleo, otra cosa sería, estuviéramos buscando otros canales. Pero si tenemos petróleo hasta de sobra, ¿por qué tenemos que ser una república bananera que solamente exporte materia prima y tenga que importar todo lo que a ustedes se les está antojando hacer? Yo no fui a Noruega, no fui a Brasil, ni a Arabia, ni a los viajes que aquí han platicado, pero fui a Pajaritos, a Coatzacoalcos, a ver cómo están allá. Y vi cómo se deprecia, cómo se desprecia a nuestra planta petroquímica. Los insumos de la petroquímica es el gas etano y el gas metano, que es lo único que quedaba en Pemex. Y ahora lo están liberalizando, lo están privatizando, lo están desregulando y metiendo al libre mercado. El polietileno, el etileno, el cloruro de vinilo, el benzeno, que ustedes de manera arbitraria, Carlos Salinas lo dividió en petroquímica secundaria, que es el único país en el mundo que divide la lista de petroquímicos en dos, solo para ir privatizando por partes. Y ahora se remata con lo único que quedaba. Pero cuando se dividió, cuando el polietileno y el etileno dejaron de producirse en México, se canceló su producción y separó gran parte de la industria mexicana. Gran parte de los productores, de muchos otros textiles, de ULE, un montón de empresarios se vieron afectados por que Pemex dejó de producir estos petroquímicos. Abrir totalmente la importación de la petroquímica es un golpe a la empresa mexicana, es un golpe al poco empleo que queda. No dijeron que acabarían con las importaciones, que esta reforma privatizadora era para incrementar la producción de petróleo. Ahora resulta que todos los argumentos que dieron en diciembre son exactamente lo contrario. Termino diciendo que en la iniciativa del Ejecutivo venían solo dos órganos reguladores. La Comisión Reguladora de Energía para ver todo lo de la luz y la Comisión Nacional de Hidrocarburos para ver todos los hidrocarburos. Y ahora nace otro, la CENACE, que estaba como parte de la... Ahora es solamente para ver el gas. Pero le ponen todo un aparato burocrático, que eso sí es subsidio, pero a la alta burocracia. Se está decretando un régimen especial de altos salarios para la alta burocracia. Este órgano regulador con director, con consejo de administración, con una tercera parte de consejeros independientes, con todo un sistema de almacenamiento, etcétera, etcétera. Todo lo que están creando es otro aparato cargado al erario público que el pueblo de México pague y que los altos funcionarios que aquí se están repartiendo estos puestos, estos negocios, sea lo único que quede. Termino diciendo, los que gobiernan no están pensando en el interés nacional, no están pugnando por el interés general, no es el país ni mucho menos la gente lo que les importa. Son sus intereses, sus negocios y lo que les interesa es enriquecer a unos cuantos magnates, a unos cuantos funcionarios como los mineros y enriquecerse mediante la entrega de los recursos de nuestro país. Es una vergüenza que se llamen mexicanos, debieran ser malinchistas. Gracias. Bien les cabe el título.